Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido hoy día a contarles un cuento. Y el cuento que he elegido para contarles hoy se llama La zanahoria gigante. ¿Están listos para escuchar la historia? ¿Sí? Bueno, entonces pónganse cómodos que aquí comienzo. Y la historia ocurrió en una granja. Sí, en una granja enorme. Y en esa granja vivía un granjero. Y el granjero todas las mañanas salía a recorrer los surcos para ver cómo estaban todas las plantas que había sembrado. Habían tomates, habían pimientos, habían zanahorias, papas y hasta arberjitas. Pues bien, uno de esos días el granjero cuando salió dijo, Ya va siendo tiempo de que coseche estas plantas. Están muy, muy maduros estos frutos. Así que con una canasta enorme el granjero comenzó a recoger todos los frutos que habían en sus plantas. Hasta que llegó a las zanahorias. Y allí empezó a recoger todas las zanahorias de la tierra. Pero había una en especial muy grande. Y el granjero por más que tiraba y tiraba y tiraba, no podía sacar la zanahoria. Válgame Dios, bendita zanahoria. Y la esposa que estaba tendiendo la ropa vino corriendo y le preguntó, ¿Qué cosa necesitas, marido? Por favor, ayúdame a sacar esta zanahoria gigante. Y entonces el granjero tomó el tallo de la zanahoria. La granjera le agarró de la cintura al granjero y los dos comenzaron a tirar y a tirar. Pero la zanahoria no salía. Así que la granjera decidió llamar a la nieta. Nieta querida, ven a ayudarnos, dijo. Así que la nieta fue corriendo, corriendo, corriendo a donde estaban sus abuelos y comenzó a ayudar. Y allí estaba el granjero, la granjera y la nieta jalando y jalando y jalando. Pero la zanahoria no quería salir de la tierra. Era una zanahoria enorme. Entonces a la nieta se le ocurrió una idea. Llamar al perro. Fue corriendo a llamarlo y el perro vino a ayudar también. Y allí estaban el granjero, la granjera, la nieta y el perro jalando y jalando la zanahoria. Pero la zanahoria seguía sin salir. Era muy terca esa zanahoria. Entonces al perro se le ocurrió una idea. Llamar al gato. Claro, él también podría ayudar. Y allí estaban el granjero, la granjera, la nieta, el perro y el gato jalando y jalando. Pero la zanahoria seguía sin salir. Entonces el gato, olvidándose de los problemas que tenía con el ratón, fue a buscarlo y le pidió ayuda también. Así que allí estaban el granjero, la granjera, la nieta, el perro, el gato y el ratón. Todos tirando y tirando y tirando para sacar la zanahoria de la tierra. De pronto, ustedes saben qué fue lo que pasó, ¿saben? Yo les voy a contar. Lo que pasó fue que tiraron tan, pero tan, pero tan fuerte que todos salieron volando. La zanahoria, la zanahoria, el granjero, la granjera, el perro, el gato, el ratón y la nieta. Todos salieron disparados por los aires de lo fuerte que habían jalado. Y claro, cuando cayeron empezaron a sobarse porque todos se habían golpeado. Cuando el granjero salió del golpe de la conmoción, dijo, todos están bien, todos están bien. Y todos decían, sí, 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 vamos a ver de qué tamaño es la zanahoria. Y entonces, cuando se acercaron y vieron la zanahoria, comenzaron a reír. ¡Era una zanahoria gigante! ¡Guau! ¡Cuántas cosas sabrosas podremos hacer con esta zanahoria! Dijo la abuela. Y entonces rápidamente todos se pusieron a trabajar. El granjero, la granjera, la nieta, el perro, el gato y hasta el ratón. Todos cortaban la zanahoria en pedazos pequeñitos. Las metían en una gran vasija y se la daban a la abuela. Y la abuela con la zanahoria gigante preparó una sopa, preparó estofado y preparó un sabroso queque. Pero lo más lindo de todo es que todos se sentaron en la mesa a compartir las delicias que preparó la abuela con la zanahoria gigante. Y colorado colorín, el cuento de la zanahoria gigante, llegó a su fin.